bienvenido bienvenido Dios mío sería muy fatal para mí no sé yo creo que cuando uno es mamá ya no ven primero que todo ellos necesitan es mucho amor y que se rodeen pues de personas que le ayuden a superar estas etapas tan difíciles eso es algo que no nos esperábamos pero llegó tenemos que enfrentarlo y vamos a salir adelante el cáncer es una enfermedad muy diversa es más como un conjunto de circunstancias o factores de riesgo los cuales se relacionan con un aumento de la probabilidad de sufrir esta enfermedad entre ellos se encuentra la exposición a algunos agentes químicos como el asbesto también la exposición a agentes infecciosos como lo son los virus y las bacterias y la exposición prolongada al sol también se pueden encontrar los hábitos de vida no saludables como por ejemplo el sedentarismo y el tabaquismo al igual que puede ocurrir con la herencia familiar usualmente el paciente diagnosticado con cáncer y su familia van a vivir altibajos emocionales justamente para mitigar el impacto emocional pueden establecer una comunicación abierta y sincera sobre lo que están atravesando pueden elegir la manera en que van a afrontar esta situación y pueden decidir si reciben acompañamiento terapéutico o espiritual no queda más que invitarlos a seguir y hacer cambios terapéuticos en el estilo de vida tener una vida saludable y solicitar y preguntarle a su médico de atención primaria acerca de las medidas de tamizaje y detección temprana del cáncer para disminuir así la probabilidad de sufrir esta enfermedad FBL comprometida en la lucha contra el cáncer y la discovera